Con su sangre allá en la cruz Vamos con este canto Vamos en tus palmas en esta tarde Déjale un poco más de palito por favor Gracias Jesús Venga voz Vengo a cantarle a Dios Un canto de gran virtud Porque él ya me compró Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor 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 A su nombre en esta tarde Gracias por tus bendiciones Que tú le has regalado a tu hijo papá No tenemos como pagarte Jesús Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho ya estaré Porque tú le has regalado a tu hijo Porque tú le has regalado a tu hijo Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor A su nombre Bendiga a tu hijo Bendiga a tu hijo que se encuentra en Estados Unidos Que diga lo de día en día, Señor Reciba esta canción de gracia de Dios Obreta de palmas en esta tarde